Yo no entuyo, ahora solo me entiendas, tú solo ves que huyo Mira que chico tan maravilloso, chico tan maravilloso Chico tan maravilloso, chico tan maravilloso De repente contactado como un puto animal Con quien me he portado bien, con nadie por escala Con todo el me he rotado mal, por eso he visto De ese modo soy igual, también es posible Cuando todos me simulas, porque, ¿qué me pasa? Soy así yo, estoy confundido, confundido Con todo el me he rotado, pero soy igual Y yo sumo, confundido, confundido Con nadie se respira Con nadie se respira, soy igual Que despido yo, yo crea Creer hombre con el dors de león еди que moriré matando los otros No me voy Mala Mala 머 d 1 y ¡Suscríbete al canal!